Hola que tal, bienvenidos de vuelta a este Juguemos a Spider-Man Miles Morales Estamos continuando la historia principal Vamos a ver a nuestro tío para pedir consejo ¿Demasiado, entiendes? Tienes 17, te estresas y eres un superhéroe No puedes exigirte tanto ¿Sigues haciendo música? No mucho desde que empecé esto Equilibra tu vida laboral, es lo más importante Toma, un proyecto que tu papá y yo iniciamos en el pasado Mezclas, tenía rimas listas y todo ¿Cómo es que no sabía de esto? Porque nunca lo terminamos, grabamos el ruido de la calle La ciudad era nuestro ritmo Tu papá tenía los originales Y cuando todo se acabó entre nosotros Podrías terminar lo que nos faltó Y te distraerás del trabajo Sí Sí, bueno, ¿qué hago? Carga todo y te explicaré Ok, veremos Configuré hologramas para guiarte Escanea la fuente ¿Hologramas, eh? ¿Me robas los movimientos? ¡Ja! Esto estaba en mi libro de jugadas antes de que la fuente Bien, no pienses en ti Concéntrate en los sonidos, despéjate Escanea los hologramas y desbloquearán archivos de la memoria que te vi Te ayudaré a encontrar el sonido que buscas Eso es Sí, 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 eso es ¿Qué? El resto de los sonidos están repartidos por toda la ciudad También te dejé algunos mensajes Para que te hagas una idea de cada ubicación Ah, genial Ahora no ¡Ey! ¿Algo te gusta? Sí ¿Algo te gusta? Una dinámica única ¿Eh? El viejo todavía sabe lo que hace Y también tenía razón en aclararme las ideas Ya sé qué hacer con Finn Tengo que verla Tratar de convencerla de que deje esto ¿En persona? ¿Dónde? Iglesia Trinity Mañana ¿Por qué tanto interés? Porque eres el blanco más deseado de todo, Jersey No tienes que protegerme Alguien debería Oye Dijiste que nunca terminaste esta cinta por lo mal que terminó todo entre papá y tú ¿Qué pasó realmente entre ustedes dos? Era complicado Éramos muy similares y muy diferentes Termina la cinta Consigue la puerta Y te contaré la historia completa Lo prometo Gracias, tío Iglesia Trinity Recuerda Yo te dejo a ti en querer Y tú dejas en paz al chico Traición Hola ¿Cómo funcionaste? Lo necesitaba Estaba muerto Bien Llamaré a Finn Hasta pronto esté listo Ok Fue una misión muy corta Vamos a seguir avanzando Y continuamos en el siguiente video ¿Vale? Gracias mucho Hasta luego